¿Qué tal? Buenas noches. Les saludamos muy cordialmente desde nuestros estudios en la zona 11 de la ciudad de Guatemala. María René, buenas noches. Buenas noches, Luis. Amigos televidentes, debemos iniciar con información que se genera a través de nuestro compañero Samuel Orozco, ya que terminando la tarde, un ataque armado cobró la vida de varios miembros de una familia. Esto ocurre en la zona 21. Por lo tanto, vamos de inmediato a este enlace en vivo y en directo con nuestro enviado especial Samuel Orozco y la unidad móvil de Noticiete. Así que, adelante, Samuel. Muy buenas noches. Hola, María René. Luis Pellecer. Este ataque armado se ha registrado en la zona 21. Estamos hablando de la colonia Justo Rufino Barrios. En este punto, desafortunadamente, tenemos que hablar que son cuatro víctimas mortales, dos más que están en un centro asistencial. Hablamos entonces de que entre las víctimas mortales hay una bebé de tan solo siete meses de vida. Ya hay identificación, ya hay datos de este ataque armado. Desafortunadamente, pues hay que trasladarlo ya en este momento. Gerardo Martínez, de Bomberos Municipales, para que usted nos dé los detalles. Una situación bastante lamentable y bastante compleja la que se vive en esta colonia que ya indicaba Samuel. Y una coordinación que se realizó entre las unidades de atención prehospitalaria de Bomberos Municipales que vinieron hasta este punto. Al cual, pues en la 33 avenida y 32 avenida, pues se localizan personas heridas por arma de fuego. Lamentablemente, se trata de una familia completa. Estas fueron identificadas como Victoria del Carmen Orellana, de 21 años de edad. Así como también Edwin Ernesto Salazar, de 36 años. Y estamos hablando de una situación, pues, de la cual no podemos expresar lo difícil que es. Al observar a una menor de tan solo 7 meses de edad, la hija de esta pareja, que falleció justo al lado de sus señores padres. También, sobre la 32 avenida, se localiza a Jonathan Josué Contreras Tellez, de 29 años de edad aproximadamente. Y justo al lado de este cuerpo, se localiza a Mario René Vázquez Rafael y Miguel Ángel Corado García, de 23 años. Estos últimos dos, presentando varios impactos de bala, fueron trasladados a ser emergencia del hospital Roosevelt. Donde ya los médicos los estaban esperando. Nada se pudo hacer por la familia, que les indique a un principio, debido a que presentaban impactos de bala en el cráneo, así como también en otras partes del cuerpo. Hace la revisión, por supuesto, prehospitalaria a esta bebé, tan solo 7 meses, ¿dónde tenía los impactos? Porque ya fue difícil hacer algo. Bastante difícil para una menor de tan corta edad, con impactos de bala en el cráneo, así como también en el tórax. Entonces, nada se pudo hacer, se evaluó, se apoyó a la familia, a los que estaban en nuestras manos, poder ayudar en este lugar. Pues para eso nos solicitaron. La familia muy apesarada, muy dolida, y cómo no, si es una situación muy complicada la que se están viviendo. Y pues se les brindó apoyo emocional también, para que ellos pudieran sobrepasar este momento muy trágico y muy doloroso. Muy duro que, por supuesto, ha dejado con hermetismo, rechazo y repudio de la población de la zona 21 y de muchos sectores que se han estado pronunciando a nivel nacional. Lamentablemente, pues ya nada se pudo hacer. Repito, la bebé aquí entre los brazos del señor padre, que lamentablemente también quedó en el lugar fallecido junto a su esposa. Por el momento, investigación criminal de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público ya comienza con las pesquisas correspondientes para intentar determinar ya qué es lo que pudo haber ocasionado este ataque, cuáles fueron las posibles causas, cómo se originó. Es parte de lo que se está ya dando a conocer a nivel interno de investigación criminal. Nosotros hemos llegado hasta este punto de la zona 21, en la colonia Justo Rofino Barrios, donde por el momento todavía no hay una versión clara del hecho ni de la posible hipótesis. Imágenes captadas por mi compañero Fernando Hernández. Soy Samuel Orozco. Regreso contigo al estudio principal. Luis María. Gracias, Samuel. Un hecho sumamente doloroso, triste, todavía incierto, pero las escenas hablan por sí solas. María René, es una manera bastante complicada de empezar, sobre todo por la familia y por el hecho que hemos observado que se ha descrito. Por supuesto que nosotros le daremos seguimiento y usted se informará a través de Noticiete. Pero Luis, amigos televidentes, debemos continuar ahora con información y siempre lo hacemos con carácter nacional. Un niño de escasos recursos salió a recoger trozos de leña a una finca cercana, que es privada. Pese a que seis meses atrás le advirtieron que no regresará a ese lugar, él regresó y fue recibido, escuche usted, con un disparo en la cabeza. La verdad, lo único que le puedo decir es que yo estaba platicando con mi novia cerca de mi vivienda. Entonces mi familia estaba adentro. Cuando escuché una descarga, arriba de mi casa, algo retirado. Y les voy a contar, va a encargado, porque eso es lógico, no va a escucharse ahí, es raro. Y fuimos a ver todos. Entonces, cuando íbamos para arriba, yo me fui por un lado y mis papás por otro, y lo encontré tirado. ¿Y al niño no lo conoces? Sí, lo conozco de personalidad, pero de... Es como le digo, de nombre, ¿no? La verdad, no. ¿Él vive por ahí, no? Ajá, cerca. ¿Cerca? Como a medio kilómetro. La cabina de la 44 compañía de bomberos voluntarios ingresa en diversas llamadas y auxilios, informándonos. En un vehículo particular, trasladaban a una persona aparentemente herida por proyectil de arma de fuego. Al presentarse la unidad 299 en lo que es el barrio El Terrero, hicieron la parada a personas particulares, transbordando a un paciente en estado inconsciente de aproximadamente 8 años de edad, el cual no puede ser identificado. El mismo viste pantalón color gris, zapatos tenis color negros y suéter color azul. El mismo es ingresado a la emergencia del Hospital Nacional de Jalapa, presentando múltiples impactos de proyectil de arma de fuego calibre ignorado. Mi nombre es Rita Amabilia Martínez Grajeda. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Es mi sobrino, Christopher Rolando Rodríguez Martínez. ¿Qué edad tiene? Tiene 11 años. ¿Qué fue lo que le pasó? Él siempre salía a traer leña o a captar café, pero no sé por qué le tiraron una bala. ¿En dónde estaba él? ¿Dónde andaba? Él andaba trayendo leña. ¿En dónde fue? En la aldea de Santa Elena. ¿Con eso está el loteño de la tica? No. ¿No sé por qué le dispararon? No, no sé por qué le dispararon, pero si quisiera que se hiciera justicia, en que paguen por lo que hicieron, porque es solo un niño de 11 años. La noticia sigue en este orden, porque un hombre que se encontraba desaparecido desde el fin de semana, fue encontrado sin vida en un área boscosa de Sololá. Como Juan Julajú Huarcas, de 58 años de edad, originario de la aldea Las Trampas, fue identificado el cuerpo sin vida y semidesnudo, que fue hallado en la ruta de Godínez al municipio de San Lucas, Tonimán, en el kilómetro 136, en jurisdicción de San Antonio Palopó. Según familiares, que esta persona salió desde el pasado sábado de su vivienda y hoy fue localizado ya sin vida, atado las manos y los pies. Mañana a las 7 de la mañana recibimos una llamada, invitándonos que aquí, en este lugar, se encuentre a una persona semidesnuda. Al llegar a este lugar, la persona ya se encuentra sin hospitales, y no sabemos cuál fue la causa. Este es Juan Julajú Huarcas, originario de Las Trampas, en el 58 años. Agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público llegaron al lugar para poder recabar evidencias y dar con los responsables sobre este lamentable hecho. Posteriormente fue llevado a la morgue de la Ignacif. Con imágenes de Daniel López, reporta Mario Guzmán. También en el occidente de nuestro país, sobre la carretera y al lado de un automóvil, fue localizado el cadáver de un hombre. Faltaban alrededor de 10 minutos para las 9 de la mañana del lunes, cuando bomberos voluntarios de la compañía de Cajolá, en Quetzaltenango, fueron alertados sobre la localización del cadáver de un hombre en un camino de terracería. Los socorristas de inmediato se movilizaron a la ruta principal que conduce a la comunidad Xetalbilboj, del municipio de Cajolá. Efectivamente, sobre el camino de terracería, encontraron tirado el cadáver de un hombre que también estaba cerca de un automotor. Minutos después llegaron las fuerzas de seguridad y tras efectuar los peritajes correspondientes, identificaron al hombre asesinado como Socorro Bahíl López, de 40 años. Algunas versiones de pobladores aledaños indicaron que el hombre viajaba a bordo del pick-up color negro, pero debido a lo complicado del camino de terracería, los automóviles deben transitar de forma lenta. Pero en esta ocasión, eso fue aprovechado por delincuentes, quienes con pistola en mano lo obligaron a detener la marcha, aparentemente para robarle el vehículo. Pero el conductor habría intentado oponer resistencia y los delincuentes le dispararon sin piedad. Luego, huyeron. A pesar que ya finalizaron los seis días del estado de prevención en Chimaltenango, las fuerzas de seguridad se mantendrán en el departamento. Autoridades de seguridad indicaron que continuarán con los operativos en las entradas y salidas de El Tejar, San Andrés Itzapa, y en la cabecera donde se mantuvo esta medida. Elementos de la Policía Nacional Civil de otras comisarías apoyarán durante esta semana para evitar que delincuentes retornen a sembrar el terror a la población de Chimaltenango con el cobro de extorsión, asaltos y robo de vehículos. Nuestras máximas autoridades y por parte de la Dirección General de la Policía Nacional Civil se envía un contingente de agentes en refuerzo. Aparte de la plantilla que tiene establecida la Comisaría Departamental de Chimaltenango, se envía un contingente de agentes en refuerzo para que la continuidad de los operativos se siga desarrollando en el departamento de Chimaltenango, para que se sigan incursionando, se sigan realizando registros, identificación de personas y vehículos y para que la población mantenga la tranquilidad como hasta ahora. Y agradecemos la colaboración que ellos han tenido con nosotros. en cuanto a las denuncias, a los números telefónicos 110, 1561 y 1571. Vecinos de Chimaltenango continúan denunciando a la Policía Nacional Civil de los escondites donde delincuentes involucrados en el cobro de extorsión y venta de drogas al menudeo. De 8 a 18 años de cárcel tendrán que cumplir 23 integrantes de la Mara Salvatrucha al ser sentenciados por hechos de extorsión en Chimaltenango. En el tribunal a de mayor riesgo fueron juzgados 22 hombres y una mujer, integrantes de la clica Locos Centrales de la Mara Salvatrucha, según la investigación de la Fiscalía. El Ministerio Público en el juicio logró demostrar la exigencia y entrega de diferentes cantidades de dinero a trabajadores del transporte público y taxistas. La Fiscalía presentó como evidencias videos de la entrega del dinero, pláticas de los hechos criminales encontrados en una aplicación de celular y las denuncias de las víctimas de los chantajes. El tribunal resolvió que uno de los acusados fuera esposado en la sala de audiencias. En el juicio fue encontrado culpable de asociación ilícita y por esa razón ordenaron su ingreso a una cárcel para cumplir la sentencia. Por cierto, la Comisión de Seguridad Nacional que analiza la iniciativa que busca el combate a las pandillas podría crear una nueva figura para tipificar a este tipo de grupos delincuenciales. Recordemos que nosotros somos signatarios del acuerdo marco de seguridad democrática de Centroamérica y del acuerdo contra la delincuencia organizada y terrorismo. Entonces, existen algunos compromisos que tenemos internacionales, pero además existen formas de entender el terrorismo en el contexto internacional. Entonces, ¿qué sucedería si nosotros los declaramos terroristas a los mareros en ese contexto? Porque tendría consecuencias también, no sólo para el Estado de Guadalajara, sino para las personas que por coacción le pagan la extorsión a los mareros. En ese caso, ellos pasarían de ser víctimas a ser financiadores del terrorismo. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Creemos que de repente una de las opciones va a ser crear una nueva figura que se va a llamar grupos criminales de altísima peligrosidad social para poder concatenar todos los esfuerzos del Estado y entonces caerles con todo el peso, no sólo de la ley, sino de la fuerza coercitiva que tiene el Estado por medio de sus fuerzas de seguridad, policía y ejército. Descartar el nombre de terroristas para los pandilleros dependerá de los escenarios que plantea la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, quienes también analizarán sanciones que deben contener las reformas al Código Penal para estos grupos criminales. Pero realmente lo que se busca es buscar detener este tipo de hechos ilícitos, como el crecimiento de la extorsión, la coacción hacia el comercio de las personas, y lo que se busca es tener un mecanismo de una pena mayor para combatir este tipo de hechos delictivos. La próxima semana, la Comisión prevé dictaminar la iniciativa de ley enviada por el organismo ejecutivo para realizar reformas al Código Penal y combatir a las pandillas. Este lunes fue publicado en el Diario Oficial un acuerdo que reasigna las instancias penales para atender exclusivamente delitos de extorsión. El acuerdo número 20-2015, publicado este lunes en el Diario Oficial, permite el establecimiento de una competencia penal en los hechos delictivos relacionados con la extorsión. Es decir, reasigna de manera específica juzgado, tribunal y sala ya establecidos para conocer el delito en mención. Será el organismo judicial, a través de las dependencias administrativas correspondientes, quienes adoptarán medidas necesarias que contribuyan a la modernización y habilitación de espacios físicos necesarios para el personal y salas de audiencias, así como para la dotación del equipo inmobiliario que permitan su adecuado funcionamiento. Este acuerdo entrará en vigencia este martes 11 de febrero del presente año, y tiene como objetivo atender la alta demanda en casos de extorsión y disminuir la mora judicial en otras judicaturas. El fiscal distrital de Chimaltenango se refirió a los resultados obtenidos tras el estado de prevención en tres municipios de ese departamento. Al momento se han realizado 223 allanamientos en los municipios de Chimaltenango, San Andrés y Zapa y El Tejar, todos del departamento de Chimaltenango, y como resultado de estos allanamientos se han realizado 73 capturas. Los grupos siguen trabajando en Chimaltenango y también en estas diligencias de allanamiento se han secuestrado teléfonos, alguna documentación que pudiera estar relacionada con hechos delictivos. Sin embargo, comienza un proceso de análisis de dichos documentos. Luego de la crisis en El Salvador del presidente Nayib Bukele con el Congreso de esa República, en este momento vamos a ampliar la información con nuestro corresponsal, que se encuentra ya un compañero de Canal 12, El Salvador, Antonio Valladares, para que nos amplíe la información de lo que está pasando en nuestro hermano país. Adelante, Antonio. Amigos de la red de noticias Salvavision, gracias por estar en sintonía de este noticiero. Les informamos que recientemente la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Salvadoreña ordenó al presidente de la República, Nayib Bukele, evitar el uso de la Fuerza Armada en actividades para las que no están debidamente asignadas. Básicamente, durante el fin de semana, dos partidos políticos, a través de sus abogados, presentaron dos demandas de inconstitucionalidad a las acciones que se estuvieron realizando el día domingo frente al Palacio Legislativo y también la llegada del mismo presidente de la República con el ingreso de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil al Congreso para exigir que se aprobaran los 109 millones de dólares que está exigiendo el Ejecutivo para la implementación de la tercera fase del Plan de Control Territorial. Pero la Sala de lo Constitucional ha dado otros tipos de medidas cautelares para evitar que continúen este tipo de hechos que se registraron durante el fin de semana. La Sala lo que ha dicho es que se debe de cesar los actos o cualquier acto o norma que sea a consecuencia del acuerdo de convocatoria impugnado que se desarrolló durante el fin de semana. ¿Por qué dice esto la Sala? Básicamente porque el presidente de la República Nayib Bukele hizo un llamado a la ciudadanía para ejercer más presión durante el próximo fin de semana si no se aprueban los 109 millones de dólares durante esta semana. Es decir, los diputados tendrían hasta el jueves, según dijo el presidente de la República o en una sesión plenaria para con 43 votos aceptar que esta petición de préstamo sea favorable y pase al Banco Centroamericano de Integración Económica y de esta manera pueda luego pasar a una ratificación y así obtener estos fondos que estarían utilizados en este plan de seguridad que es el estandarte del gobierno del presidente Nayib Bukele. Otro de los puntos a resaltar es que la Sala de lo Constitucional ordenó al presidente de la República que se abstenga, como le mencionaba al principio, de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a las que o a los fines constitucionalmente establecidos y poner en riesgo de la forma de gobierno republicano, democrático y representativo del sistema político pluralista y de manera particular la separación de los poderes. Además, ordena el ministro de la Defensa y el director de la Policía Nacional Civil que cese de participar en actividades para las que no están siendo destinadas estas dos instituciones. La Fiscalía General de la República también ha informado que se iniciaron al menos dos investigaciones en contra del ministro de la Defensa Nacional y también contra el director de la Policía Nacional Civil por el ingreso al Congreso quienes básicamente rodearon a los diputados que sí asistieron a esta convocatoria del presidente de la República, Nayib Bukele. Esta es información que por supuesto se va a ir actualizando mediante vayan pasando las horas y nosotros le vamos a estar presentando más detalles en siguientes enlaces. Por el momento, con esto me despido. Les saludo Antonio Valladares desde San Salvador, El Salvador. Antonio, muchísimas gracias por esta información. Vamos conociendo entonces poco a poco cuál es la situación y cuál es el contexto en este momento de nuestro país hermano El Salvador. Pero en Izabal, la naturaleza permitió apreciar un espectáculo singular. Una familia de animales casi extintos fueron vistos en Río Dulce, Luis. También al volver, importante información de última hora, así que no cambie que enseguida volvemos. Y como le mencionábamos antes de irnos a la pausa comercial, tenemos información de última hora con nuestro compañero Samuel Orozco. Una persona fallecida fue encontrada en Lodeca Arranza, municipio de San Juan, Zacatepeques. Samuel, adelante. Hola, María René y televidentes de Noticiete. Buenas noches. Una vez más hacemos un enlace informativo. En esta ocasión hablamos también de actos que van relacionados a la delincuencia. Otro ataque armado se registra en el sector precisamente de La Manzana 6, lote 14, sector A, Colonia La Bendición de Dios, en Lodeca Arranza, San Juan, Zacatepeques. En este lugar los bomberos municipales departamentales llegaron para atender la emergencia. Sin embargo, ya nada pudieron hacer para salvarle la vida a un hombre de 28 años, quien hasta el momento se ha confirmado que se trata de Víctor Hugo Corado Hernández, de 28 años de edad, el cual ha quedado fallecido a consecuencia de los impactos de bala que ha recibido en diferentes partes del cuerpo. Por el momento se desconoce por qué se registró este ataque armado. Investigación Criminal y Ministerio Público ya están en el punto para realizar las primeras pesquisas correspondientes. Yo regreso al estudio principal contigo, María. Gracias, Samuel, por esa información de lo que está ocurriendo en Lodeca Arranza, municipio de San Juan, Zacatepeques. La infrudencia de dos adolescentes provocó un fatal accidente de tránsito en la costa sur. La calle principal de la lotificación Pasadena de la zona 6 de Retaluleu se convirtió en el escenario de un accidente de tránsito fatal que dejó el saldo de un fallecido y tres heridos, según el reporte de los cuerpos de socorro. Dos motocicletas colisionaron. En cada una de ellas viajaban dos personas. El señor Narciso Velázquez, de 37 años, se transportaba en una motocicleta tipo Scrambler. Lo acompañaba a su hijo de 14 años del mismo nombre. Estos se dirigían a su vivienda situada en esa misma lotificación, pero al llegar al cruce de la avenida principal, la otra motocicleta los colisionó. Del fuerte impacto, el señor Narciso pegó en el poste de concreto y falleció de forma instantánea a consecuencia de politraumatismo general. Su hijo fue auxiliado por los socorristas y lo trasladaron hacia la emergencia del Hospital Nacional en estado delicado. Los tripulantes de la otra motocicleta tipo Pulsar fueron identificados como Carlos Everardo González Ramos, de 17 años, y José Neemías Ramos, de 14, quienes también resultaron heridos y fueron auxiliados por los rescatistas. Según Curiosos, los dos menores viajaban a excesiva velocidad y al parecer, bajo efectos de licor, situación que está siendo investigado por la PNC. Familiares del fallecido informaron que éste se dedicaba a laborar como soldador y en la construcción. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín. En Quiché, un hombre perdió la vida en un accidente que quedó grabado en cámaras de videovigilancia. Un hombre falleció luego que un vehículo tipo agrícola le pasó encima en la tercera calle final de la zona 5 de Santa Cruz del Quiché. Una cámara de seguridad grabó el momento en que el hombre por causas ignoradas hasta el momento se encontraba tirado en la calle. En el video se logra observar como dos motocicletas logran esquivarlo, pero el piloto del vehículo aparentemente no lo vio y pasó las llantas encima. Vecinos observaron al hombre tirado en la calle y al principio sin saber exactamente qué le había ocurrido llamaron a bomberos municipales. Pero cuando estos llegaron ya había fallecido. El cual pues nos informaron sobre una persona atropellada el cual pues confrontándonos en el lugar verificamos que la persona que nos había mencionado pues ya no contaba con signos vitales. Según la versión de los vecinos un vehículo liviano pues lo atropelló y se dio la jugada. Las autoridades informaron que iniciaron una investigación del hecho. Al cierre de esta nota el fallecido no había sido identificado y permanece en la morgue del Inasif de Santa Cruz del Quiché. Con imágenes de Freddy Chaperón reportó desde Quiché Oscar Toledo. En otro orden informativo los representantes de las cámaras de radiodifusión y medios de comunicación de Guatemala presentaron una petición ante el Tribunal Supremo Electoral. Por presuntas anomalías en la contratación de pauta en el periodo electoral las cámaras de radiodifusión de Guatemala y medios de comunicación pidieron al Ministerio Público que se investigue al Tribunal Supremo Electoral. Acabamos de poner una denuncia en contra del Tribunal Supremo Electoral debido a que pensamos que en la contratación de medios en la pasada campaña política no llenó todos los requisitos que la ley exigía. Entonces queremos que tanto el Ministerio Público como la Contraloría General de ahí nos vamos a la Contraloría hagan las investigaciones pertinentes. Queremos que se realice una auditoría o en otras palabras una fiscalización de cómo el Tribunal Supremo Electoral destinó y pagó a ciertos medios cantidades que no cuadran con lo que reportaron de anuncios con la cobertura para ponerles algún ejemplo el más evidente que está pagando por igual la tarifa de una radio de cobertura municipal con la que tiene una radio cobertura departamental. Obviamente entre uno y otro caso la población y la cobertura de ambos medios es muy distinta. Sin embargo no nos explicamos por qué motivo se pagó por igual las tarifas que la ley manda para el caso de las radios departamentales. Esta denuncia también fue presentada ante la Contraloría General de Cuentas. Habría que aumentar agregarle a lo que dijeron nuestros compañeros anteriormente que hay violaciones a la ley de acuerdo a la ley electoral que rigió las elecciones pasadas se violó los principios de contratación que te han normado ahí. Como dijo el licenciado Orellana se creó una tarifa de manera discrecional por parte de los magistrados cuando la ley fija exactamente el procedimiento de la tarifa que debe regir para los medios. Aparte de eso no existió ningún monitoreo ninguna comprobación de transmisión de ningún spot de radio o de televisión y la ley es clara creando la unidad de fiscalización de medios. Entonces este es el momento de que ni el mismo Tribunal Supremo Electoral ni la población ni todos los involucrados los partidos políticos tienen conocimiento de cuánto fue el presupuesto que se invirtió en publicidad y cuánto le correspondía exactamente a cada medio de acuerdo a la ley electoral y de partidos políticos. Cuando volvamos de la pausa comercial aquí en Noticiete volveremos de nuevo con información de última hora ya que ha sido aprendido el sujeto responsable del ataque armado del que informábamos hace algunos minutos en lo de Carranza así que ya tendremos todos los detalles para usted en cuanto volvamos. No cambios. Ya lo anticipábamos antes del corte tenemos ampliación informativa del hecho armado suscitado en lo de Carranza San Juan Zacatepeque así que volvemos con Samuel Orozco adelante Samuel buenas noches. Hola Luis Pellicer y televidente le damos seguimiento al caso del asesinato que se registra en el sector de la colonia Bendición de Dios en lo de Carranza hace pocos segundos ha confirmado ya el vocero de la Policía Nacional Civil Edwin Monroy que se da la captura del presunto responsable de este ataque armado del cual ya se han dado a conocer algunos datos él ha sido identificado como Anthony Alexander López Pachán de 20 años de edad según la información que ha dado a conocer el vocero es que se registró una persecución y la captura se da hasta en el sector de lo que comunica el sector de Ciudad Quetzal y lo de Carranza con la colonia El Milagro específicamente en el callejón Lodebrán 3 dejando abandonada una motocicleta de color negro placas de M332CJM y finalmente después se localiza a la persona en el callejón que comunica ya con la 1 de julio ahí dejan tirado un arma de fuego calibre 9 milímetros la cual ha sido incautada por el momento esto es parte de la información de este ataque armado que se dio en el sector de Lodecarranza y termina con la captura en el sector de Misco regreso al estudio principal buenas noches buenas noches Samuel prácticamente una captura inmediata que realiza la policía nacional civil y que nosotros informamos de última hora aquí en Noticiete la primera refacción escolar del año se convirtió en pesadilla para maestros de una escuela rural de San Marcos cuando todos los estudiantes resultaron con síntomas de intoxicación estudiantes del nivel primario de la escuela rural mixta de Aldea Chaya en el municipio de San Rafael Pie de la Cuesta del departamento de San Marcos resultaron con síntomas de intoxicación después de haber ingerido el desayuno escolar los maestros e integrantes de la organización de padres de familia de inmediato llamaron a los cuerpos de socorro quienes los trasladaron de la comunidad a la emergencia del hospital regional de San Marcos en Aldea Chaya nos alertaron de que habían varios niños intoxicados en la escuela al llegar al lugar aproximadamente habían de unos 30 a 45 niños intoxicados ellos los trasladamos con la unidad SR1 y unidad RD 82 hacia el centro de salud de San Rafael Pie de la Cuesta y luego empezaron a llamar los padres que habían más niños en la calle y la unidad SR1 se quedó trasladando hacia el hospital ahí en el centro de salud de San Rafael Pie de la Cuesta los maestros y los propios afectados afirmaron que durante el desayuno ingerieron frijoles queso y refresco de piña y supuestamente fue lo que les causó el malestar estomacal y vómitos dice que temprano se les dio la alimentación sugerida por el Ministerio de Educación incluso el menú que ellos nos sugieren que le demos a los niños se les dio queso plátano frijol fresco de piña y un francés tipo 11 de la mañana empezaron ya niños con síntomas con dolor de estómago dolor de cabeza y a vomitar entonces ahí empezamos a ver que era un grupo grande llamamos a los bomberos y nos auxiliaron en ese momento ¿son alimentos de este año o ustedes? no, sí son de este tenemos un proveedor que nos da día a día nos da el producto que nosotros el día de hoy fue el primer día que empezamos a dar la alimentación entonces sí es producto nuevo fresco alimentación hay proveedores designados por el MAGA y hay proveedores normales también que están registrados y ellos son los que están vendiendo las escuelas ahorita empieza la investigación por parte de salud pública y el MAGA para ver qué situación se encuentre va docentes de otras escuelas del sector manifestaron que el menú que se está brindando es propuesta del ministerio de educación y han decidido retirar el queso ya que la mezcla con jugo de piña es un laxante reporta desde San Marcos Carlos Barrios al cierre le presentaremos a un grupo de aficionados de un equipo deportivo en Izabal que no tienen paciencia a la hora de perder les sorprenderá lo que hicieron así que por favor no cambien porque hablamos con más noticias aquí en Noticiente nos situamos en este momento en China donde podemos ver que ha nacido nació el brote de coronavirus y la Organización Mundial de la Salud teme que este brote sea mucho mayor a lo que todos creemos el Ministerio de Salud de Japón informó este lunes sobre la detección de 60 nuevos casos de contagio del nuevo coronavirus dentro del crucero Diamond Princess que permanece en cuarentena en el puerto japonés de Yokohama desde la semana pasada estos nuevos casos elevan a al menos 130 el número de contagios hasta el momento dentro de esta embarcación uno de ellos es argentino y sitúan el total de casos en Japón por encima de 150 según los nuevos resultados de las pruebas médicas realizadas a bordo por el Ministerio Nipón y corregidos por los medios nacionales tras conocerse el brote de la enfermedad dentro de esta embarcación autoridades en materia de salud a nivel mundial estiman que la propagación del nuevo coronavirus fuera de China podría aumentar con la transmisión de la enfermedad por personas que nunca han viajado a ese país así lo advirtió el director general de la Organización Mundial de la Salud la detección de un pequeño número de casos puede indicar una transmisión más generalizada en otros países en pocas palabras tal vez solo estemos viendo la punta del iceberg agregó el funcionario fuera de China continental se han registrado más de 350 pacientes en unos 30 países y territorios y ha habido dos muertos uno en Filipinas y otro en Hong Kong varios países han prohibido las llegadas desde China y las principales aerolíneas han suspendido los vuelos a ese país Air China ha anulado algunos de sus vuelos a Estados Unidos y a continuación le presentaremos cifras de casos de coronavirus confirmados por la OMS sin embargo tenemos que decirle que la proyección sigue creciendo y en cada momento nos enteramos y conocemos de muchos más casos sin embargo hasta este momento cuando nos posicionamos enteramente en China podemos tomar en cuenta que son 40 mil 235 casos los confirmados y hasta en horas de la tarde eran 909 muertes sin embargo estamos conociendo que ya esta cifra ha aumentado y definitivamente conforme lo que acabamos de ver en la nota la OMS pues ya dio la proyección que eso seguirá en aumento y fuera ya de China de donde nació este brote de donde salió al mundo hay 319 casos en 24 países y hasta este momento ya está pues conocida ya está el conocimiento de una persona fallecida sin embargo nosotros le tendremos esta información noche a noche para que usted se entere cómo se está propagando pues este virus y por supuesto tome en cuenta las medidas que le hemos dado aquí en Noticiete para que esto definitivamente se reique continuamos a usted Luis y con el fin de fortalecer los programas de protección el Ministerio de Desarrollo Social junto a UNICEF y el Banco Mundial lanzaron el sistema de información del programa Bono Social El programa CIPS busca mejorar el control de los beneficiarios de transferencias monetarias condicionadas un plan piloto de implementación se realizará en el Corredor Seco Hoy vamos a tener una priorización que ha hecho el Presidente de la República de 114 municipios en 10 departamentos en base a los índices de pobreza y desnutrición y sobre esos municipios o áreas territoriales vamos a enfocar el esfuerzo de cada uno de los ministerios buscando coordinación e integrabilidad es decir por ejemplo los programas sociales deben estar vinculados a la asistencia por ejemplo a la escuela o deben estar vinculados a la asistencia a vacunación porque eso verdaderamente va a incidir en el crecimiento sobre todo en la ventana de los mil días con los niños en la primera infancia Por supuesto que el propósito de esta iniciativa del CIPS del Sistema de Información del Bono Social es justamente asegurarse de que el proceso de selección de los beneficiarios se haga de acuerdo a un protocolo muy bien establecido muy claro que todo el mundo sepa cuáles cuáles son las razones por las cuales una familia queda incluida o excluida y eso de esta manera se garantiza no solo la transparencia sino la evidencia el uso de los recursos para que realmente tengan el mayor impacto posible en mejorar la vida de las familias y de los niños en mayor nivel de pobreza Este sistema no solamente pueda ser utilizado como lo es ahora para una mejora de la eficiencia del programa de transferencia condicionada sino que también por ejemplo en el módulo que mira el tema de las encuestas puede ser parametrizado para otro tipo de encuestas A la fecha se otorgan por beneficiario entre 300 a 500 quetzales para el acceso de servicios de salud y educación sin embargo se hará una evaluación de dicho monto Estamos ahorita replanteando una reprogramación donde nos estamos basando en la importancia de darle la importancia a la gran cruzada por la nutrición y apostarle a asegurarnos que la niñez de 0 a 2 años sean sujetos de estos programas sociales El programa CIP busca elevar la transparencia y mejorar la calidad del gasto Llega el momento de concluir nuestro punto final es esta noticia relacionada al ex ministro de gobernación Carlos Bielman y cuatro ex policías Ellos se presentaron a tribunales para discutir una investigación del ministerio público y resolver si deben enfrentar juicio o no En octubre del 2018 la juez de mayor riesgo Claudette Domínguez resolvió que los ex agentes Estu Velasco Francisco Huarcas Víctor Ruiz y Axel Martínez fueran investigados por ejecutar de forma extrajudicial a unos reos que se escaparon de la cárcel El Infiernito mientras que el ex funcionario Carlos Bielman únicamente por el delito de tortura El ex ministro reitera que es una doble persecución penal en su contra por esos hechos en España fue declarado inocente Ya la sala la señora juez declaró falta de mérito al igual que la sala al igual que la Corte Suprema de Justicia Ahora vamos a enfrentar la fase de intermedia de una acusación por tortura Se me acusa de haber torturado a tres privados de libertad que se habían fugado de la cárcel en Infiernito lo cual es una acusación totalmente falsa La audiencia de fase intermedia continuará el próximo miércoles en el juzgado A de mayor riesgo